Por su repercusión económica, social y medioambiental, la casa se erige año tras año como una de las actividades fundamentales para las fincas rústicas de nuestro país. En este vídeo le explicaré qué es un coto de casa, qué tipos existen y qué condiciones hay que cumplir para que un terreno sea declarado como un coto de casa. Las cuestiones en materia de medioambiente están delegadas a las comunidades autónomas y son estas las que, en base a su normativa, regulan estas actividades entre las que se incluye la casa. ¿En Andalucía dónde está permitido casar? Para poder casar Andalucía es necesario que se declaren los terrenos como terreno cinegético y existen tres figuras, que son las reservas andaluzas de casa, la zona de casa controlada y la que nos interesa, los cotos de casa. Entonces, ¿qué es un coto de casa? El coto de casa es una superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético, declarado como terreno cinegético por parte de la Consejería de Medio Ambiente a instancia del propietario de los terrenos o titular de los derechos cinegéticos. El primero de los requisitos que se exigen para declarar un terreno como coto es que tenga una superficie mínima. Si el coto se va a destinar a casa menor o va a tener como aprovechamiento principal la casa menor, la superficie mínima que se establece como requisito es 250 hectáreas. A partir de ahí, de ahí hacia abajo no se podrá hacer coto y 250 hectáreas en adelante podrá hacer coto sin ningún problema. Si el aprovechamiento principal que se le quiere dar coto es casa mayor, la superficie mínima deberá ser de 500 hectáreas. Si por el contrario lo que tenemos es una sociedad de cazadores, que va a ser un coto federado, va a ser un coto deportivo de caza, lo que necesitamos son 500 hectáreas para coto de caza menor y 1000 hectáreas para coto de caza mayor. El requisito número 2 es que sean superficies continuas, es decir, que si vamos a establecer un coto de caza menor vamos a tener un requisito mínimo de 250 hectáreas, pero estas 250 hectáreas tienen que ser continuas. Es decir, no vale que tengamos 150 hectáreas aquí, otras 150 hectáreas en otro lado y por medio haya una finca que divida totalmente estas dos partes de la finca. En este caso no se consideraría superficie continua y por lo tanto no se podría declarar coto. ¿Qué elementos se entienden que no interrumpen la continuidad de un coto? Por ejemplo, un río, un arroyo, un camino. Esto significa que si tienes una finca de 250 hectáreas y por medio pasa un camino público, no se entiende que haya dos partes diferenciadas, sino simplemente es una misma finca por la cual está atravesado por un camino público ni más ni menos. El último requisito es que el coto sea declarado como tal por la consejería siempre y cuando se solicite por parte del propietario o del titular de los derechos cinegéticos. Lo explico un poco. Un propietario de una finca, por ser propietario, tiene derecho a aprovechar el recurso cinegético de su finca. Si no tiene interés en aprovecharlo y hay un tercero que lo quiera aprovechar y el propietario está de acuerdo, se firma un documento de cesión de los derechos por el cual el titular de los derechos va a ser aquella persona porque el propietario le ha cedido esos derechos. Entonces, esta persona también tiene el derecho ya ante la consejería de medio ambiente a solicitar que el terreno se declare como coto. Existen tres tipos de coto. Coto privado de casa, cotos intensivos de casa y cotos deportivos de casa. Los cotos privados de casa son terrenos cinegéticos donde se pretende el aprovechamiento de la fauna silvestre con un objetivo de ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Los cotos intensivos pretenden un aprovechamiento de la fauna procedente de granja mediante su alta o repoblaciones con el objetivo inmediato de cazarla. También puede ser con o sin ánimo de lucro, eso depende del titular del coto. Y los cotos deportivos de casa son iguales que los cotos privados, es decir, se pretende un aprovechamiento de la fauna silvestre, pero no tienen un objetivo económico, es decir, no tienen ánimo de lucro. Para ser declarado como coto deportivo se necesita que sea la federación el titular del coto o bien una sociedad deportiva que esté asociada a la federación. Por ejemplo, la sociedad de casa del pueblo está federada y por tanto tiene el derecho de ser un coto deportivo de casa.